El uso de la bicicleta en China como medio de transporte urbano está recuperando su protagonismo gracias a una nueva generación de aplicaciones que, previo pago, ofrecen a los usuarios el uso compartido de estos vehículos. El gigante asiático era conocido como el reino de las bicicletas hasta que los coches las adelantaron en popularidad, pero ahora un pelotón de emprendedores está devolviendo su presencia en las ciudades, redescubriendo sus ventajas para la salud y el medio ambiente. Para utilizar las bicicletas de una de estas empresas emergentes, como Ofo, el usuario tiene que registrarse, buscar en la aplicación la bici más cercana y desbloquearla escaneando con el teléfono un código QR. Hay que escanear el código con el móvil y abrir una aplicación. Después aparece una página y tu móvil se conecta con la bici y la bici se desbloquea automáticamente. Estos modelos están pensados para recorrer rápidamente trayectos cortos y ya han logrado captar a 1,5 millones de usuarios en 20 millones de ciudades chinas. Tras la aparición de estas empresas, el Gobierno Municipal de Pekín ha decidido extender la red de carriles especiales para los ciclistas y redoblar su opuesta por su servicio de alquiler de bicicletas, ampliando su flota con 10.000 nuevas unidades.